Comprometidos con el bienestar de nuestros elementos en esta etapa de emergencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, en coordinación con los servicios de salud, hicieron entrega de caretas, cubrebocas, así como de gel antibacterial a las y los policías que se encuentran realizando actividades diarias de seguridad. Seguiremos redoblando esfuerzos para cuidar de ti, de tu familia y de quienes velan por tu seguridad física y patrimonial. ¡Quédate en casa!